El día de hoy fue que fuimos todos al ataque, la defensa la armamos en un 3-4-2 y fuimos todos de la mitad para arriba atacar al contrario. Me siento muy bien ya que concluí varios goles, fue una experiencia muy chévere, pude marcar de varios lugares y me siento muy bien con eso. Bueno, considero que los chicos, como siempre lo recalqué, a pesar de ir siempre uno o dos goles abajo, los chicos siempre estuvieron disputando cada jugada, cada balón y pues nada, lo más importante es que ellos siempre entregaron lo mejor de sí, creo que falta tiempo, la verdad nosotros nos esperamos una semana antes del torneo, pues para poder preparar mejor a los muchachos, desafortunadamente en el colega nos tratamos con un espacio amplio para practicar, creo que esas son las cosas que hacen falta para que los chicos se preparen de la mejor manera.